qué onda qué tal camaradas les saluda aquí su compa Juan Mauro 14 aquí con el compa FIA Ecuador el compa FIA Ecuador aquí echamos una partida de Battlefield 1 espero les guste este vídeo men lo disfruten no se los olvide antes de empezar el vídeo déjenme por ahí un like compartan el vídeo con sus camaradas para que lo miren al mismo tiempo aquí estamos live stream otra cosa también por ahí si no están suscritos a nuestro canal suscríbanse a nuestro canal prendan la campanita y tequilera ya saben tu for one es viernes happy hour este y disfruten el vídeo camaradas está dedicado para ustedes ya saben mis seguidores aquí de youtube que conste que son primeras partidas si conste que son primeras partidas uno de los primeros vídeos no es el primer vídeo pero el primer vídeo aquí con el camarada es VIA Ecuador claro que sí camaradas antes que nada este es un vídeo no sólo para mostrar cuántos matamos ni nada por el estilo es simplemente para que sepan de qué manera la pueden ver el juego si es una manera divertida es un juego que es un juego emocionante a lo mejor o lo dudo aburrido no lo creo porque no lo creo bueno yo aquí de mi parte de Juan Marocampos no creo que sea un vídeo aburrido porque pues Barcelona para el 1 y nos maten o no nos maten está divertido porque pues así se divierte uno men y pues nadie es perfecto y pues estamos aquí en rookies en primerizos pues aprendiéndonos a jugar aquí el bar a ver aquí tenemos no no tenemos ningún bar pack vamos a esperar que empiece la partida man y vamos a darle a la batalla este busca el camarada o sí que vamos a invitar al camarada a ver deja ver aquí como lo podemos invitar bueno pues no sé cómo mandar invitaciones pero ahí cab unete camarada yo sé que estás mirando aquí el vídeo antes de unirte acuérdate de dejar un like ahorita suele estará toma ahí está tu like toma ahí está tu like quiero comer o así ¿lo agradeciste? sí le mando el mensaje chéjame de ver espérame, espérame está tardando mucho esta chingadera déjame ver si me voy a jato prendido tengo, no, no, no salió vamos a quitarme lo que estoy sentido vamos en vivo perdón no salió si pero te sale mi envió me avisa a ver pon el hot ahí esta campanita tequila bajales y le pongo y cuando le pongo me salen los más recientes a mí también sí pero ahorita no ahorita en mi canal Ya, pero no me llegaron las notificaciones, no sé por qué No, lo vas a tener prendido en la campanita tranquilera Aquí, estamos teniendo un problema aquí con el compa Que no prendió su campanita de De que me gusta esta página De notificaciones, pues, que me gustan Las notificaciones de que me gustan, pero Entonces, no se les olvide a usted prender por ahí la campanita Para que la recuerdemos cuando sea la hora de Happy Hour Ahí le di el campanazo de dinero No se les olvide que hoy los boletos aquí del rodeo están a $20 El rodeo estaba en el otro juego, güey Tenemos, 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 este, Happy Hour Ladies entran gratis Dale, pues, este No, el rodeo estaba en el Titan Farms, güey Enseñales, ¿quién es el poder que tienes? Chiquito Manalzo Alianza, les voy a Ecuador Otra vez repitiendo, es mi segundo, mi segundo, mi segundo día que juego, este Battle of the One Con decirles que ni le hallo al control ¿Cuál estaba, güey, no? ¿Sniper? 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 Ah, ¿Scan? ¿La misma arma? Sí ¿La que llevas? Sí Excuse me Por ahí caos, si lo escuchas, métete a la partida, Germán, no sabemos cómo mandar invitaciones Somos primerizos, rookies ¿Con cuál le marcas, güey? ¿Con cómo lo marcas? ¿Con R1? R1 Ok R1 ¿Dime? ¿Tengo uno aquí cerca o no? R1 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 R3 R1 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 Un camarada me dijo, dice, yo, ahí en Micro Center, un camarada, me dijo el güey que él hizo su computadora con 800 dólares, dice, los juegos, es lo que cuesta más caro, pues, la computadora, dice, pero los juegos, dice, casi están regalados, casi, 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 como de apenas. Pero te voy a decir una cosa, en mi opinión, en mi opinión, están más baratos porque, como yo, que no soy tan bueno jugando, si cambio de control de un PS3 en Xbox, obvio no, no voy a poder, es igual que ahorita de un PS3, ahorita de un PS4, me confundo mucho. Y si agarro una computadora para jugar, la mayoría usa el teclado, puedes ponerle un control, va a ser algo muy confuso. Llevo muchos años jugando con PS3, entonces, se me va a ser muy difícil acostumbrarme y vas a perder tus ganas de jugar, por lo menos. No, al contrario, ese güey me dijo, dice, yo jugué el Xbox, tengo el PS4, dice, pero desde que hice mi computadora por el PS4, dice, ya no he volvido a jugar mi PS4, dice, porque los juegos están, la calidad no es buena, o sea, las gráficas son más buenas para las memorias, dice, pues, hay más jugadores en online. Bueno, eso, eso es chido, la verdad, si, son como 100 jugadores, o más, si, son partidas grandes, son partidas grandes, y, dice, pues, el que agarro su peso, ya no va a regresar a pie, porque yo le dije, bueno, pues, digo, yo apenas me compro un de eso, lo que quiero comer, y, dice, chinga, la madre, aquí es pandan, cabrón. Es, es, es castro. Por eso, güey, si me dijo, dice, si no, los juegos están bien baratos, dice. Y que le bajan de online, dice, entonces, como ahorita las compañías no tienen que crear CD's, ni gastar dinero en plástico, o caja, todo esto. Todo lo quieren virtual. Entonces, en vez de invertir eso, lo meten en la internet, y lo ven en aquí más barato. Chido. Me cae, me cae, que ese güey me dijo, dice, puedes comprar juegos hasta de 20. Y, dice, no, 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 entonces, los juegos están bien baratos. Y, dice, si le creo, porque ese día que me compré mi cable, la Stephanie me dijo, que si, mira, chécate este juego, dice, este que tengo yo aquí, semileros de 2017. Es nomás de traidores, tenían de avión, tenían de barcos, tenían de, como 10 juegos tenían adentro del simulador, por 15 dólares. Y me dijo la Stephanie, miren, si, está bien barato. Bueno, ahora sí, que hablemos de barato, la comodidad. Ah, sí. O sea, cada que, tú sabes que la gente escoge lo más cómodo. Sí, sí. Yo lo hago. Porque un PlayStation, un Xbox, lo preso en el, y volada, lo agarras en el, y en PC, pues sí, se tardan los servidores, ¿verdad? Se tardan en hacer una partida, porque... Y eso, bueno, al menos entiendo que requiere más este, como... Más internet. Más internet, más velocidad, por las gráficas, por lo que, todo lo que hace la computadora, pues. Ajá, necesitan más internet. Bueno, pues bueno, pues a ver, un día, ojalá y le podamos calar, a ver qué funciona. Está la presa. Por ahí tratamos aquí, jugando Battlefield, en PS4. Las gráficas están chingonas, no nos podemos creer, tan chidas, ¿sí o no? Sí, tan chidas, fíjense cómo se ve. Porque ahí todo el pedo. Lo único que no se ha metido aquí, el compa acá. A lo mejor estás perdiendo la invitación, sorry, sorry, no, no, no. No puedes escuchar en el video, sorry, no podemos invitar. Vamos, este, un poquito aquí, Ruki. No, tal vez no le podemos creer a este pinche PlayStation 4, no. Por ahí, si alguien de los que está mirando nuestros videos, sabe cómo mandar invitaciones aquí. Déjanos aquí en sus comentarios, lo leemos de volada y se lo recibimos. No veo nada en el mapa, güey. Está como si fuera hardcore. También, jajaja. No, este, falta un resin. En este quiero probar. Vamos. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Empezamos en 3 segundos Mejor se engane No ser que no se engane Ya no se engane Engane Aguantale Ya no lo puedo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Tienes muchas cosas? Sí, güey. ¿Tú lo jugaste? Pues no sé a cuál más te refieres, pero nosotros ya lo estamos jugando. Nos metimos en los animos porque no nos sentimos partidas. Yo otra vez me metí porque había un güey. Nomás iba él. Nomás yo y él. Y yo me la agarré en el helicóptero, echármela cruzín así de pa' ahí, pa' acá. Está chingón. El pinche mapa está bien chingón. Nomás, ese güey ni me lo tope ninguna vez. Pero estaba chingón el pinche mapa que me fui aquí a cruzín. Nosotros no somos asesinatos. Ok, ahorita, ¿a dónde me muevo? ¿Aca? Ah, ve. ¿Pasa, me muevo ya? Ahora pues, agarro, le paso el control aquí a Juan Mauro. ¿Qué onda, qué tal, camaradas? Aquí de regreso con Juan Mauro, 14, men. Estaba jugando el FBI de Ecuador, pero ahorita me va a mí. Vamos a enseñarle cómo se mata el gusano. El gusano se mata así, se mata así. Ahí traemos un güey al tutumbo. ¿Se lo descrita? Caballo, tutumbo. Se bajó. Ay, a la derecha. Por ahí fue el punto. Chingo de güey. Ahí está donde arriba es un fútbol, ¿te lo viste? Chingo de güey. Es médico. Como el médico tiene que hacer, tírales la pinche granada aquí, porque está metido. Márcalo. Márcalo. Ya se lo chingaron. Se chingaron mi pollo. Se chingaron mi pollo. Bueno, pues, ni modo. Así pasa luego hasta las mejores familias. Así pasa hasta el show de Cristina y todos los lugares. Hasta en Jerry Springer. Mira que es algo raro que la recuerdes la mujer del show de Cristina. ¿Sí? ¿Tienes una idea de cuántos, a los cuántos años? Miraba sus videos caseros. ¿Cuántos años de trabajo de show? Se perdió y hasta ahorita la recuerdas. ¿A tú? Ok. Que no había escuchado de ella. Márcalo. Bueno, chiquito, bueno. Izquierda. Márcalo. Bien adelantada. Igual adelante. Así le vi, patrullo. Derecha, 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 arriba, derecha, arriba. No están en la casa. Recuerda. Vete para atrás. Vete para atrás. Escúndete. Vale. Escúndete. No aguanta mucho de lo malo. No, ¿le dio? La distancia. Estás pegando a la pierna. Háste más adelante. Y el que vea el güey tampoco. Te pasó un güey aquí, a la derecha. No dispares porque te pasó un güey a la derecha. ¡Huevo! Bueno, bien. Te pasó un güey, dos güey a la derecha. ¡Huevo! No te digo nada. Sí, pues sí, me pasó uno a la derecha. ¡Huevo! ¡Huevo! ¿Tienes pistola de mano? ¿Qué quieres? ¡Huevo! Está grabando, grabado. Ahí está, camaradas. ¡Huevo! No te muevas mucho. No te muevas mucho. ¡Oh, shit! ¡Granuda! ¡Algo! ¡Me pego! Tengo que venir a la derecha. ¡Ah, shit! Bueno, chiquito. Buena, ¿eh? ¡Oh, shit! Ya la vieron ustedes, yo no se las tengo que decir, denle un like por ahí a este pinche, segundo día de juego Está bueno, ahora sí Ya no hay ¿Quién es ahí abajo? Yo sé Ni para pedir Esa y ya está Pelas De hace un mes Están calientes, güey Sí, yo sé, manda a pedir Uber Ahorita ya no te va a contar si está caliente o frío, ya me acordé Sí Ponga ahí al finche Dale, dale, pasame Espere, espere, está buen si déjame ver, a ver que hago la chida de la partida, no ha quemado los que piensan hay un tirafuegos ahí, un tirafuegos lanza llamas, lanza llamas un tirapedo, un tirapedo si le llaman porque tira gas cualquier chispa enciende la mecha vamos a ver cuantos mataste wey, yo no mori no moriste? a ver, vamos a ver los que mataste, mataste wey si, la segunda parte, si todos pasan o no? por que? si no mori? para que se vea, porque si te piensan matar pues ya no se va a decir si, la siguiente partida es tuya agarra a esta vamos a ver, a lo mejor sale un video ahorita bien chido para los camaradas si, si, esta bien pinta scoreboard 7-6 no, si moriste, si morimos, 7-6 pero casi te apuesto que esos 7 son míos pues te regalo, te regalo 1-6 si, no es partida no si, no es partida no te regalo 1-6 6-6 7-6 7-6 7-6 7-6 7-6 pero si mataste varios? yo creo que mataste los 6 8-6 quiero que te muestran yo lo entiendo ruso izquierda hacia el p*** castor de nuestro ¿se escuchaste? ¡cis, TV2! ¡Oh! ¡Smash! ¡Oh! ¡Shit! No, pues este ya no, ya no, ya no puedo seguirles. Tengo que pasar a Lesbio de Ecuador. No sé, les hubiera seguido, güey. No, pues ya me chingaron, ya, ya. Eso fue como una falla para mi misión. Para mi reputación, para todos. Bueno, ahorita chequen el video porque ya no me acuerdo. A lo mejor a mí me mataron, güey. Sí, sí me mataron a mí. Los de abajo, si son buenos, eh. ¡Hey! ¡Hey! Estoy diciendo... ¡Sarcastico! ¡Sarcastico! ¡Ajá! Eso estoy diciendo ahorita, entonces están bien frías, ¿no? Estos males, pero... ¡Uy! Una pinche chingadera de arriba, güey. ¡No! ¡Oh, de arriba! ¿Ya lo viste? Sí, salió. Me dispararon de arriba, güey. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Airship L30. Bueno, todavía no lo has visto bien. Nomás te disparó. Espérate que lo mires. Espérate que lo uses. Ok. ¿Cómo lo pueden tumbar? Ah, con bazookasos, con el avión. Ya lo tumbaron. Ya lo tumbaron. Ahora púchale, púchale, púchale. ¿Qué? ¿Cuál? Mi parte favorita, púchale. ¡Púchale! ¿Cuál? Pues no me dices cuál le pucho. No. Para aparecer. Acá le... Cuando lo tanto mames, se ve bien chingón, güey. Así como las gráficas con la nombre y todo. Creo que sí pasaron un video en YouTube, Facebook, no sé seguro. Ah, pero yo lo sigo en YouTube. Es como cuando... Cuando tienes la oportunidad de ver como en Battlefield 4, cuando toman un edificio. Sí. O la torre grande del mapa ese que... Ya sabemos. Sí. Nunca lo había visto. Cuando lo vi, dije... Vemos. ¿Cómo se ve? Qué chingón. Como en la caída. Y fíjate que siempre escuchaba el ruido, pero... Nunca. ¿Siempre tomó? ¿Te morías o...? Sí, me morías. Ya tumbaron el edificio. Qué pedo, pues. Pero... Eh... Yo creo que son cosas que en los juegos son las gráficas que te pierdes. Por andar jugando. Corriendo como loco. No pones atención a lo que está pasando alrededor. Es cuando se cae el edificio. Ajá. Cuando... Muchas cosas tienen lo suyo. Recuérdame. Ajá, sí. Exactamente lo que digo. Escuchas el ruido, pero no sabes qué pasa. O te mueres. Ajá. O sabes cuando se va a caer un edificio. ¿Por qué? Pero cuando no sabes te mueres. Te quedas en el edificio adentro. Sí. A ver. Vamos a ver. Aquí también tienen lo suyo. Como el taxi calle Globo. Ok, a ver. A ver. Destruyen al tren. A ver, sí. ¿Qué más? ¿Al barco? ¿Destruyen al barco? Oh, sí. ¿Cuál es? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues... Ya lo íbamos viendo. Pues cuando vayamos. ¿Cuándo? Segundo día, man. Pues ahorita que vayamos mirando. Pues ya. Vamos a ver qué. Arriba el avionete. Marca la sequía. Marca la sequía. Pinche bombardero. Agua. ¿Sabes? Son gases. Con ese le puchas a la izquierda. Pucha a la izquierda y sacas tu máscara. Ese se llama un... ¿Cómo se llama? Eh... Pues no sé cómo decirlo ahorita. No lo voy. Bueno, pues... Una máscara anti-gut. Eso, man. En español, eh. En inglés. Una máscara anti-pedos. Saco. Ja, 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 ja. Sorry, quedo grabado. I'm sorry. Vamos, vamos, pinche bombardero. Sí, a ver. O un tanque, tú sabes, por un... Lo vi de color azul el nombre. ¿Eh? O me equivoqué. Me apendejé. No, yo... Porque tiró algo, ¿no? Bueno, ahorita lo vemos. Ahí se verá en el video para atrás. Porque yo no me lo estaba poniendo. Ahorita lo voy a checar. Sector 2. Me chequé un traguito de agua y... Un traguito de licor que está bueno. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se pronuncia este? Kinky. Kinky con hielo. Da blue one. Está chingo para este summer. Un Kinky on the rocks. Está bueno. Un Kinky on the rocks. Un Kinky on the rocks. Bien frío. ¿Cómo están haciendo fuego, eh? El otro equipo. Mira. A todos mataron. Dale, pues, dale. Eres... Hoy eres, este... No, sí, sí. Eres... ¿Cómo se dice? Cuando vas a... A ordenar. Este... Cuando vas a jugar a la casa de un camarada. Invitado. Eres invitado a la casa. Estoy jugando. Hasta que se me hizo. Hasta que se me hizo, mujer. Invítame a comer. Dime. Hasta que se me hizo, hombre. ¿Quieres? Ahí van, ahí van. Mira, mira. Ya van como de conejitos. Conejos. De Guinea. ¿O cómo se llaman? Sí, se llaman ahí. Conejitos de Guinea. O conejitos de... Shit. Este... Conejitos de... Conejitos de... Conejitos de India. Conejitos de India. De Guinea. ¿Cómo se llaman? No son conejitos de India. Bueno, hay conejos de donde quiera. Para que les muestra la mamá. Conejos caninientes. Conejos mexicanos. Conejos ecuatorial. Hay conejos. Se llaman conejo a los vejes. ¿Quién andan brincando después? Ya, qué chingada madre. Son conejos. Tú brincale, ya. Espera, te dejo ver qué pedo acá. Ya me desconcentré, güey. Bien feo. Verga, ¿están haciendo bien feo, güey? Sí. No hay donde. Aparte de que está feo, está buena la pinche batalla. Porque... ¿Cómo ves tú? Pues ahorita que vas avanzando, ¿cómo se ve todo? ¿Cómo se ve el video? Ahí, chequen ahí arriba. Especialmente a las gráficas. Especialmente a los aviones. Especialmente a las gráficas. Especialmente a los aviones. Especialmente a los aviones reales. Oh, esos güey dan puro. Más aparte que aquí estamos mirando nosotros un 4K. Realmente se ve chingo. Se ve chingo. Vamos a mirándola. Aquí es una 65 4K. ¿Qué es? ¿Samsung? ¿Una Samsung? No es por nada ni por hacer anuncio, pero... Si no es Samsung, si no es Panasonic, si no es LG... O otra marca, ¿cómo se llama? Cualquier marca, otra que no sea buena. Tiene su diferencia para que vean lo que estamos viendo, la verdad. Bueno, pues ya. Te pueden ir checando. Aprovechando lo que está pasando eso. Vamos por ahí también a pasarle el mensaje a Samsung. Que ya nos mande nuestro cheque. Se salvó Pandita. Te acuerdas de esta, ¿no? Salud chiquito. Se puede decir siempre que andamos ahí. Pandora, llamándonos nuestro cheque también. Por ahí, no lo estamos anunciando, ¿verdad? Pero también llamándonos. No lo estamos escuchando, ¿eh? Porque... Estamos bien concentrados en el juego. Ya cuando conozcamos el juego, vamos a hacer de todo relajo, chistes, bromas, música, hasta cantar. A ver, échate por ahí una canción chiquita. Te voy a echar a perder. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se llama esta nota? ¿Amins? El show de Juan y... Amiens. 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 ¿Por qué no le pusieron aliens mejor? Amiens. En vez de ML. Amiens. Amiens. Algo así. A ver, te lo dices para la francesa siquiera o español. Una verdad no sé. Te voy a introducir a un amigo que sabe esa lengua. Que puedes... ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Saco. Bueno, vamos aquí. Suburbios de Amiens. Este mapa que está aquí, ¿cómo lo ves chiquito? Yo lo veo bien bueno para táctica. No lo jugado. Pero así viendo lo del aire es lo mejor que puedes ver. Ya lo de adentro pues ya sabes que es táctico. Pero afuera así. Táctico. Ajá. Pero este no lo estoy viendo no lo jugado wey. Recuerda que nomás llegué un rato pero está chido. Se ve chingo. Se ve como... ¿Cómo se llama este... Este mapa que... Ahí está tu mapa. Así viendo lo del satélite. Vía satélite, ¿cómo ves? ¿Qué piensas? Ok, déjame ver. Son... Una... Dos... Tres... La verdad que tiene buenos puntos para esconderte, ¿eh? Y si sabes planearle... Vas a ver dónde parquearte. Ajá. Un sniper o una metralleta con patita. Sí. Sí, claro. La verdad, sí, porque... Este mapa no es ni cuadrado, ni redondo, ni rectangular. Tiene... Su... Su formita. Como de jorobita. Aquí arriba. O sea que no es que... El típico de que... Para allá salen, para allá vas. No. Puedes buscarle. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues aquí... Ah... Oh... Y nos van... Ahora sí vamos a... A tratar de... Ahí trae un buen revólver. Negro. ¿Te gustó? Está chino, pinche revólver. No tiene miras, ¿verdad? No... No creo. No creo. Aquí no creo que tengan miras. No, son de los años de... ¿Se va así? Es una parte de que no sabemos bien la historia del juego y... No lo checamos, pero... Vamos a tener que pasar un día... Hacer un video de... Jugando la... La historia. Exactamente. Lo tenemos que hacer, porque no... Saber qué... De qué trata. Exactamente. Para que puedes... ¡Uy! Una granada, acá una granada. Ahí va, ahí va. A ver. ¡Uhhh! En el amigo hit, 44% todavía llegó a alcanzar a ese tío. ¿Cómo? En el amigo. En el amigo. En el amigo. We are losing objective butter. We have lost the sector. We have lost the sector. No, si no está bueno, luego lo borras, we. Luego lo borras, we. Salud, chiquito. Bueno, estamos en unos... Simple comerciales. Aquí... Con Pandora y Samsung. Jajaja. Vaya nuestro cheque otra vez. Ojalá. Dem. Ahora... Exactamente no sé de dónde salí. La verdad. Ah... Se ve que los balazos vienen de por allá, por el carlo rojo. Sí. Y apareciste... Tal vez cerca de donde están muchos amigos. Estoy bien. No, 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 no. Al revés. Al revés, al revés. Cuidado, cuidado. Cruzate, cruzate. Cúbete ahí en la esquina. Ah... Yo sé que está bien feo, pero... Espérate. Dime, Don San. Ojalá y te salves. Vamos a pasar aquí por el compadre de Ecuador. Jajaja. ¿Qué? Es un carro, no? Es un... Es algo grande. Puede irse a un tanque. El tren todavía no está privado. Aquí va a pasar rápido. No está privado. Es algo. No es una mensaje. Es una puta. Es un carrito de esos. Este... Es lo que quiero hacer, perdón. Espérate. No me equivoco. Pon tu otra arma. Pon tu otra arma. Ok, dale. No, no. Quítale, quítale. Primero míralo, búscalo. Y después ya le apuntas. Es un tanque. Es un tanque. Es un tanque. A ver. Dime. Ahí estaba un güey. Todos venían así, güey. Pasando el control. ¿Qué onda camaradas? Aquí está su copa. Juan Mauro 14. Aquí teniendo el mando del control otra vez. Vamos a ver, a ver qué... Yo me acuerdo haber jugado esto. ¿Llevas otra arma, no? Sniper, ¿cómo? Voy a llevar una metralleta. Ah. Metralleta, porque como está muy... Yo aquí, bueno... También en la esquina. Está chido también el Sniper. Ah... Vamos a... Vamos a darle con el Sniper. No más para que vean, ¿ok? Y ahorita les ponga la metralleta. Está bueno también el Sniper. Simplemente que hay que quedarse más atrás. ¿Ves ahí? ¿Ves ahí la línea de atrás? Ajá. Ahí está, Diego. De aquí, donde está Bravo, de la esquina curveada B. Puedes disparar hasta allá. Hasta donde está, que es el azul alfa. O de aquí, de aquí, de donde está Alfa. Puedes disparar hasta Bravo, por ahí, por la calle. Se corre en medio. Puedes disparar derecho a la izquierda. Puedes dispararle derecho a... O puedes dispararle de aquí, de lo que está abajo. De donde está como V. V, pues, V. O lo que sea. Sí, V. Hasta allá arriba. De aquí para allá. Sí. O de allá para allá, si ya capturaron Bravo. Pero... Ahorita nomás puedes estar de aquí, de Alfa a Bravo. O si eres cabrón, te vas a... A Bravo. Este... Para disparar a los weys que están aquí, por la línea de en medio. Están por todas, son un chingo, güey. Son un chingo, sí. Pero por eso... Es lo divertido, güey. Por eso lo más... Yo lo he jugado y siempre me he quedado atrás de la línea de nosotros. Las veces que lo he jugado... Puta madre... Ese es... Ese es grande. Ese es tanque. Yo no puedo ir por allá. Vamos a asomarnos. No, no puedo ir por allá. Solo. Tienen ahí una batalla y muy chingo. Te dan un Gat. Lo escuché. Pero otra vez estaba chingando güeyes que estaban aquí. No es por nada, pero esto me recuerda a un mapa de Calodori Oh, sí, se manejan bien Está bien concentrado ¿Quién fue? Digo, este mapa me recuerda a un mapa de Calodori Calodori? El pequeño que tiene la isla Sí, claro, era la isla de... ¿Cómo se llama la puta isla donde tuvieron lo de la pinche Segunda Guerra Mundial? Ah, Battlefield, ¿cuál dices tú? Digo, el Calodori Oh, no, no, yo pensé que estábamos hablando de Battlefield 1 No, 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 no de 1 El juego que estamos jugando de PlayStation 4 Yo estoy hablando de Battlefield 1, el de PlayStation 3 El que estaba en la isla aquí Así No Este, este, casi no lo has jugado tú en Calodori El 1 El 1 Casi no lo has jugado tú No, el 1 no lo he jugado yo Yo sé de lo que hablo, y el que vas a ver es la pinche ardeña Un saludo para el Alfred AMN898 Este güey sabe del mapa que te digo El que tiene ese borde Ya lo vi, ¿ya lo viste? No Mira, aquí está Ah, su pinche Metche Creo que no lo he jugado a la pistola Dos, tres ¿Dónde está ahí a las orillas? Me guía por allá, pero mejor me quedo hasta muy atrás Vamos, gas ¿Qué es? ¡Fucking shit! Una pinche SMNG ¿Qué es? ¿Un club? Yo pienso que esta es como las metralletitas chiquitas Trrrr Muchos balas SMG Acuérdate, ¿ok? ¿Sí te acuerdas del nombre? SMG 08 18 Factory Vamos a buscarla, ¿ok? Que la verdad no conocemos nada de esta arma SMG Factory no, no conocemos nada de armas Y pues vamos a buscar esa SMG Que yo pienso que va a estar So far ¿Aquí? A ver, a ver quién tiene So far ¿Qué dice? Me metí a la partida Es que no Como les decimos amigos No sabemos todavía de los controles de PS4 Los que ponen los Sí, todavía me chingo Aparte de que se estaba quemando No lo puedo creer Es una vergüenza para mí A coiteo PS4 No me van a volver a viajar de PS4 No me van a volver a viajar de PS4 Renuncio No, 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 no ¿Cómo no? Ya no vuelvo a tomar Ya no vuelvo a tomar ¿Qué lleva? ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? ¿Chiquitera? No, es de un tiro Arma de un tiro Un rifle Como un rifle Ajá Ahí se va Ya lo vi Ya lo vi Espérate, ¿Llego allá no? Oh shit, aquí está uno adentro Bueno, vamos a ver las armas Déjenme acuerdo como Con triángulo Recuerdenme que con triángulo, por favor Ok, ¿Customers? SMG se llamaba Es nuevo Es nuevo las cosas En Battlefield 4 es cuadrado No, no fue en No fue en En médico Vamos a ver aquí ¿Qué le dije? ¿Como ingeniero pasó algo? SMG ¿Dónde está? Aquí está SMG Era 10, ¿verdad? No, esta es 08 Factory No, la tenemos Tenemos que matar 15 Con la MP18 ¿Cuál es esa? Con la MP18 Y... 10 kills Con... Anti-tanque Granadas MP8 18 MP18 ¿Esta? Sí Está bueno ¿Qué más? Óptico ¿No te acuerdas si decía trench? ¿O óptico? No, no Decía No, no Decía Decía Sí, yo sé Decía 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 algo, pero no ya me acuerdo Vamos a darle con óptico Vamos a comprarla Creo que haré óptico Sí Sí Sí, porque es la única que no tenemos Es la única que no tenemos Es la única que no tenemos Porque si ya la tenemos Es porque ya la jugamos Ok Yo pienso, yo imagino ¿Verdad? No sé Cross Direct that beam Beam Vamos a darle este No sé Dos puntos cincuenta Jajaja 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 Vamos a poner aquí en el centro Vamos a buscar un arma A ver, vamos a buscar un arma que tenga harto daño Vamos a comprar esa simplemente porque no la tengo Uuuu, esta tiene más daño Vamos a ver, vamos a comprarla Vamos a comprarla ¿Verdad? 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 Vamos con esta Dos Antitank Es lo que queremos Incendiar a Midley Oh, perdonen por el tiempo y todo Pero... Oh, ya la jugué esta Ya sé cuál es Ya me acordé de esta arma En el... En el... En el... En el setting se ve chida, pero aquí... No me gusta No me gusta, sí Mírala Las balas están ahí en el círculo ese que está ahí Esta chingadera... La usa más que agarradera Que... No me... No me... No me... No me gustó esta arma Ni por la mina Otro Uh, 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 uh Échate para atrás, papá Nooo Buena, buena Ay, hijo de... Tu... Tu... Acabas de reír ¿Qué te tienes, cabrón? ¿Qué te tienen los... Que somos machos? Sí, yo tengo que no te gusta, güey Para que macho más Nooo No te gustó? Nooo Perra ¿Cómo estás? Tu macho Aquí estoy Nada, vamos a regresarnos por acá Oh, snaps Es que me sentí... ¿Viste? Como allá en el Titanfall ¿Viste algo que trae el arma? No, ¿qué? Su... Yo no la había visto No sé si todas la traigan ¿Piquete? Ajá ¿Todas la traen? No sé, pero... Yo no la había visto en otra arma No, no No... Bueno, a lo mejor de esta clase, sí ¿Con las demás? ¿Con cuál? No sé La arma que quieras para averiguar si tiene piquete o no No, metralleta no tiene Ahí está Vamos a hacer la... La misión esta, güey Pues esa la que... La que traí ahorita ¿Por eso? Sí Tienes que meter con estas Sí, vamos a ver Sí Quiero ver si mato a uno Si quiero Claro, claro, claro Claro, claro Claro, es que algo que... Bueno, ojalá y no nos pase No quiero decir nada Mejor dame ¡Ah, su mancha! ¿Qué cabrón? ¿Qué? Va en contravía el puto Finche tanque adentro en la casa Imagínense En barrio fue otra vez cuando iban a meter un tanque en la casa ¡Shit! Está súper grande De cambio aquí tiene la batalla por todos lados ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, canal! ¡Asómate! ¡Cúbrete! Si ves las... Lo que está aquí a la derecha ¿Esto? ¡Asómate! ¿A dónde? A la izquierda, a la derecha El lado de la izquierda A ver, para no ver más atención Aquí a la izquierda si ves como están los barros ¿Ah? Lo puedes cubrir Ok Te ves algo armado ahí Pero ahí adentro Hay barros también Amanzas Y te metes a la derecha ¡Fíjate! No te dije que está muy nuevo No Tampoco ya lo vi Pero si lo hubiera bien O sea... Si iba a hacer falta dijera ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Simón! Ya, ya te dije que... Ahorita ya valió Lo que caiga es bueno Eh... ¿Teniéndolo hasta allá? ¡Malditos! Sí ¡Ja, ja, ja! Te hubieras traído todo ¿Eh? Te hubieras traído todo de rato La última vez que tuviste Oh, sí Sólo dije que... Ya estaban bien congeladas Yo no pensé que... ¿Me entiendes? Sí, yo también Pero ahorita ya... ¡Buah! Ya, ya, que, ya, que... ¡Tanque! ¡Ah, lo tienes ahí! ¿Qué? Presiona a la derecha Para el tanque Eso es un vasocazo ¡Oh! ¡Avisame! Pasó más que ya a los chineros Ponlo para que lo cales Ponlo para que lo cales ¿Para? ¿Te acuerdas bien? Tú ponlo... No hay nada aquí Estás en la esquina Ponlo Ponlo, ponlo, ponlo ¿Por qué me dispara? Lo triste cuando era en el piso Ponlo, ahí está Ahí está Ahí está ¿Con cuál? Pone su patita Pone su patita Donde, donde quieras que algo Aquí, pasé Aquí, si quieres, te puedo ver Donde tú quieras A la distancia nos va A la derecha Es como un cañonazo Ajá Es un... RPG de... ¿Qué año? ¿Sí? De... De la Primera Guerra dijéramos ya ¿Sí me dijeron o no? Más o menos Por ahí Eso fue la Primera Guerra No, de los chicos 1800 y tal Yo no sé de historia Yo menos Ya no me acuerdo Apenas ayer lo buscamos, ¿no? Antier Ajá, estamos checados Pero somos malos Para mi amor ¿Ya? No, es que ya la memoria La tenemos que no entiendo Necesitamos más... Más espacio, bueno Este... Un... 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 no te puedo comentar un hard drive vas a conducir pero aquí en este plomo vas a querer? vas a hacer mesa pendejo o que quieres chupar? vamos a ver si, no tu estas caro cabron quédate aca es tan caro que vio al compañero que vio al compañero para que no caiga adentro, la encendó el rato dijera, que vio el compañero que una cámara dos aquí de regreso con tu compa cuan marro 14 echándose aquí un pasito así, sí, pasito hay que echarnos una partida, puede llevar el feo alguno vamos a ver con la M18 óptica tu culo es mio vamos a enseñarle aquí al Quito medalloso como se hace este pedo? dice L3 para bailar oh, para picarlo derecho? no el juguete que Vio es un tesoro tu yo pensé que era el granada? no, el como hacer es la que traes en el sniper no oh, la chingadita No, no sé, solamente es para sniper Tenemos la segunda oportunidad Que ahorita nos va a ayudar un tren Mira, ahorita, como ahorita en esta partida Empezamos sin nada Si nos chingan Que, no sé por qué, siempre nos chingan La mayoría del tiempo siempre nos chingan Entonces cuando te chingan Sale un tren Que te ayuda a tu equipo Pero también creo en eso, depende del lado que salgas, ¿no? Tienes más ventaja Del lado de allá Es cuando te sale, bueno En otros mapas, bueno No sé cómo esté este pedo Es como cuando juegas otros juegos Que sales que tú eres el bueno o el malo Yo pienso que cuando ya te van chingando No lo he visto muy bien No he jugado el juego muy bien Pero yo pienso Ahorita como estoy bien Y estoy aquí pensando y tal Siento que cuando ya te van chingando Si tú eres el equipo que ya van chingando Le sacan el barco El avión O sea, para darles una ayuda extra Porque aquí sí está cabrón Que, bueno Sí está cabrón Sí está cabrón Porque no hay miras para lejos Entonces Lo de eso de la... O sea, más Para mí exactamente yo creo que es Tienes que tener buena visión Sí También pues Porque Sabes dónde De dónde lo ves De dónde te ven Sabes esconderte Para snipers Sí, si te sabes esconder Ajá Pues ya lo hiciste Porque aquí las batallas Sí las has visto que es conquist Y las batallas están aquí Línea, línea Frente a frente Y van pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás No, para puro delante Bueno, en esto lo que... Lo que... La operación Esa operación Son, creo, capturando las bases Y en medio se topan Y pa' delante Pero aquí tiene bueno Para el sniper Está chingón Sí, para practicar Ajá Practicar con muñecos Moviéndose Pero online Casi, casi Como tuviéramos Jugando ya en este Battlefield 4 Playstation 3 Cuando jugábamos Que te metías al test range ¿Cómo se dice? En español El campo de pruebas Campo de pruebas Ahí en el campo de pruebas Pues nos metíamos Estabamos practicando Con los muñecos Meneándose Era el único Y aquí hay un chingo De muñecos Meneándose Y casi Me entendí Eso ayuda bastante Porque Pasa la velocidad del juego Y le sabes calcular Le puedes calcular Vale, me voy a jugar Con una Con una computadora No más O entrar a un juego Sin eso Sí, pinche venadote No lo había visto ¿No lo había visto? ¿No me viene raro? Ballroom Blitz Es porque es por allá Por Rusia Por Europa Por allá pues Ballroom Blitz Ballroom Blitz Ballroom Blitz Ajá 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 Los Este Los 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 ¿Cómo se llamamos? ¿Bretzels? No, el asiento que tienen Ajá Sí, sí ¿Cómo está? ¿Qué dijo? Sí, ¿Qué dijo? ¿No sé? Pero son los ¿Bretzels? Ajá No sé No sé Pero aquí En la partidera Tenemos a Dan Matt Fittin Y a Leonel Leonel Me Me 201 Oh, ahí está el CAF Y ahí está el CAF ¿Qué onda CAF? Ah, ya no quieres hablar Ya no Dice aquí No hablo con borracho Bueno, pues aquí en la línea Tenemos a Tenemos a Copa CAF COAF 100 Ahí agreguenlo en su PS4 Siempre se me olvida esta pendejada Presiónale Mira, ahí me revivieron Me revivieron Eso estuvo buena Bueno, pues siempre se me Me imagino que se olvidó de salir Siempre se me olvida De que le tienes que Mantener el botón de la X Para que vuelvan ¿Cómo se llama? A volver a salir Que le sostienes y rispa Ajá No, no Bueno, pues para que vuelva Para que vuelva a salir Rispa No sé cómo se llama Está en el edificio Siempre De nada sirvió Me chingó un sniper Ese es sniper Pero del otro lado Los que estaban en el edificio No te vieron No Ajá Sí, yo sé que no me vieron Vamos a darle Mira Esta chingadera Este que está aquí El X Sostenerle el X Para que vuelva a salir Siempre se me olvida Esa chingadera Vamos a salir aquí ¿No tienes tiempo para salir? ¿Por qué agarrar esto? Yo quería sniper ¿A poco ese rato traía esto? ¿No, verdad? ¿Traía sniper ese rato? No, esta ¿Sí? ¿En serio? Es la que vamos a hacer la prueba Está grabando ¡Uy, pa' malo! Tenemos que subirle Que te vamos a dar un arma Aguado por ahí Mira, en el cañón Espérate Ya le he perdido una pinche Que no va a pariar A tu izquierda Derecha Para allá Ahí Vamos a meter la bandera Ahí acá ¡Pámonos! 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 Está confundido también Aparte ¿Estás perdida? Los controles no son igual Que en el Barstow 4 También aparte No están bien los güey No los marcan güey ¡Marcalos tú! Ayúdalos Yo lo que quisiera es matar uno No marcarlo ¡Ja ja ja! Mira ahí están Mira, adentro están A ver, ¿de dónde salió este pensativo? ¿Sabes qué veo aquí en este mapa? En estos mapas, en este juego Que si los marcas Ayúdas a los chicos de equipo Y te ayudas Ahí sí, sí ayudas aquí Ahí está, mira Por ejemplo Si los marcas, no Tú no lo ves Mira, mira, mira No hay mira Tú no lo ves Ok, vamos a hacer esto Sí, yo sé que lo quieres subir Este no es el mapa Team Damage Acabando esto Nos vamos a Team Damage Para que subamos este Vas a ver ¿Tú creemos más puntos allá? Sabes que hay una cosa Hay algo Hay un problema Que si nos vamos a Team Damage No podemos subir vehículos Pero vehículos ahorita No vamos a poder subir Porque no sabemos cómo Queremos subir tanques Pero ¿Cómo vamos a matar Si no sabemos Apenas si sabemos sobrevivir Estamos rookies Estamos Discipientes Se me han 3 Se me han 3 No olvides de eso No olvides de eso Mira, pate Ahorita para el Sniper ¿Dónde? No, 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 si Pico, güey No sé qué para No, 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 no No entiendo Ahorita si quieres Sobrevivir Quédate a 3 como Sniper Pero No los vas a matar Ahí van, güey Quiero Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No, no, no No, no, no No, no, no No, no No Me acabas de decir que allá atrás, y si tienes razón, está capturado Este es un güey, tienes un pendejo atrás Ay déjalo, me estoy tapando aquí en la pared F*** Mira, oh Si, quise cambiar a mi otra arma Porque con el Azneper no le iba a dar Pero mira ese pinche me trae Trae el arma que estamos traiendo Ah mira, pinche me trae Está chingo ¿Te gustó? Sí, te gustó ¿Puede esto? ¿Tú, larguita? ¿Qué es más? ¿Qué es más, qué tiene? Ya agarraron los dos lados Mira La llevas bien enrodada La pinche El pinche refri Límpialo cabrón Pues pásale la lengua Avanza un poco más para adelante Vamos para allá Bien puto ya Déjalo ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Hay que decirle el otro Maravillas Ay putísimo No te escuchaste bien Pero cero No pues no que te habían hecho así Bueno no vas a decir que eres chismoso No vas a decir que estás Bueno pues No quise decirlo pero tú me dijiste Este Quedó grabado No hay pedo Bueno pues Según tú dijiste que íbamos a hacer videos de dos partidas siquiera ¿Por qué no lo para? Tú manejas el No hay llamadillo No lo vas a agarrar güey Es propio pichirlajo güey ¿Sí? A poco así Sí Como estás ahorita ¿Qué crees? Que venía ¿Qué crees? 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 Estaba tapado ¿Sí? Sí Sí, estaba tapado la misma Así que mandamos a los pendejos al frente güey ¿Qué crees? oye wey, no has visto un pinche juego de box parece? de box, ah pues ahí tengo, ese no es de box, pero ese es W, W, puedo tener el control de la llevada, el shampoo box, pues si quieres, unas pinches cachatotas, no me gusta a mi mucho wey, porque se ve bien fácil wey, es puro show, pinches cachatotas, oh ese si, por eso no me gusta, pero como el de, pero me gusta cuando se gana con las sillas y las pinches, pero como el juego de la, como el, como se dice, el final champion, final champion o ese es el chiquito, por eso, por eso entera, no he jugado a los juegos de, de la UFC, de la UFC, en pie es tu wey, si, en el UFC, si, unos 2 o 3 juegos si juega, yo tengo el del move wey, el UFC, pero no, si, ya me acuerdo, lo jugué un día y no pude mover los brazos como tres o cuatro días, cabrón, acuérdate que estaba bien cerca la televisión y no teníamos el espacio por la cama, y, no estaba muy cerrado el espacio wey, ajá, los brazos de los putazos. vamos, 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 vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!